¡Hola a todos! Soy Frank GoreaDandy y les damos un nuevo gameplay de Héroes of Storm Hacía mucho tiempo que no traía este juego al canal y bueno, me apetecía traerlo un poquito Vamos a una partida contra Reynord, ¿vale? Contra jugadores, no contra la máquina, sino contra jugadores Vamos a jugar con Reynord He comprado ese personaje, ese héroe, porque fue con el que hice el entrenamiento y demás y es el que mejor se me da Aparte lo tengo en el nivel 3 y bueno, para empezar un poquito y poder grabar medio bien o medio regular Pues creo que sí, porque aquí ya van todos muchetados Y bueno, vamos a intentarlo, a ver cómo se nos va Y esto tiene que comenzar ya, eh Venga, 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 venga Vale, aquí estamos ya Vale, tenemos reclutamiento de los asaltantes Mata el vidrio para reclutar mercenario Tirador veterano Subirón de la harina, cura más Vale Perfecto Pues venga, pues vámonos ¿Dónde estamos? Vale, en 10 segundos comienza la batalla Vale, nosotros vamos a ir por el medio Y estamos solos Hora del deber Estamos solitos como siempre Y ¿dónde está aquí la peña? Todo bien Vale, pues empezamos a matar Vale Vale Esto era Obtienes una posición de ubicación de la velocidad Al día no se ve que no alquieren la mitad de esta bonificación Vale Y proyectil penetrante Perfecto Espérate, porque al final Me va Vale, me han dejado el centro para mí solito Se están pegando entre ellos Venga, 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 venga ¿Estáis listos, héroes? Nos acercamos a vuestra posición Vaya, está en camino Se están pegando Tu maldad de esta tierra Demonio Se están pegando por todos lados Y yo no sé Vale, vale Perfecto Esto debería estar bien Venga, venga, venga Me están dejando vía libre Me están dejando vía libre Se están pegando por abajo y por arriba Lo podéis ver en el mapa Y a mí me están dejando vía libre Y eso viene de escándalo Vale, vale, vale Me revientan, me revientan Uf, 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 uf Vale, elegimos un talento Aquí Vale, no sé qué talento he elegido Porque se me acercaba uno Vale, y encima lo mato ¡Vamos, niño! ¿Cómo hemos empezado la partida? Me revientan, me revientan, me revientan Vale, me han revientado Porque apareció aquí un líder No pasa nada Vale, vale Buena partida, buena partida Venga, venimos a matar a este Vale Vale Han matado a uno Vamos a matar a este Vamos a matar a este Vamos, vamos Fuad chavala que me han dado Venga, venga Vámonos, 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 niño Vámonos, niño Vámonos Me revientan, me revientan, me revientan Guau, guau, chaval Cuidado aquí la fuente de sanación Que no la veo, no la veo, no la veo Habéis luchado con honor Pero no ha bastado para matar al señor demoníaco Vale, no lo hemos matado Tío, no sé dónde están las fuentes esas, eh Porque este mapa no me lo conozco Guau, me han reventado los tres, vamos Me han reventado los tres Vale, aquí está la fuente Vale, vale Vale, perfecto este Vale, estas son las fuentes Venga, vamos, niño Venga, 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 venga Vale Avanzamos, avanzamos Avanzamos Venga, 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 venga Venga, venga Espérate que me revientan Espérate que me revientan Me revientan, me revientan Vale Pronto estaré allí Y el señor demoníaco no tardará en llegar Joder Me revientan Venga, esperamos que aparezcan Volvemos a la batalla Vale, vale Es hora de cambiar Venga, venga, venga Me revienta, me revienta, me revienta Uf Vale, vamos, niño Al galope Todo bien El ángel no pudo detenerme Vale, vale, vale Casi me revientan Casi me revientan otra vez Vamos a beber Nos están reventando Tío, y ese Tío, 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 tío Me cago en todo Y ese Pero y ese ¿Qué coño? Ostras Madre mía Es que aquí están los tíos Super chetados, tío El dragón Dragon 3 MP Este tío Está super chetado Esto no es normal, tío Esto no es normal De dos flechas Al coté te mata, tío Me cago en todo, tío Si no es imposible, vamos Esto debería estar bien Venga, venga, venga Vale, vamos para adelante un poquito Avanzamos, mi gente buena Vale Vale Seguí avanzando Vale Vale Venga, su Vaya cagada Este reino de tu corrupción Engendro Todo el día Me revientan, tío Me revientan Es que se van, tío Me revientan, tío Me cago en todo Bueno Alegíme un talento Los ataques básicos Contra los enemigos Influen más daño Doble tiro Aumenta la duración De inspiración 50% Este Vamos a usar este Y La partida está un poquito negra Está la partida Un poquito negra Está la partida Un poquitín Negrilla Se están acercando Nuestros fuertes Y bastante Vale, vale Venga, reviento A este Reviento A este Venga, venga, venga Y me aturde, tío Y me aturde De nuevo Venga, niño Me va a reventar Me va a reventar Vámonos 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 Tío Si es que esto Está todo ya Lo que sea mejor Y encima Otra vez Tienen al fuerte Vale Vale Venga, venga, venga Venga, venga Vamos, niño Reventarle la vida Vale, vamos Seguimos para adelante Venga Están atacando Nuestro núcleo Venga, venga, venga Venga, venga Ya están en nuestro núcleo Madre mía Esto debería estar bien Parece un buen plan Están atacando Nuestro núcleo Bien hecho Héroes Pero debemos tener Cuidado Venga, venga Nos han reventado Nos han reventado Lululu Y se ha cambiado, ahora Bueno, hemos ganado un poquito de experiencia Vale, nivel 5, nivel 3 Y bueno, nada Hemos perdido esta partidita, pero bueno Hemos hecho lo que hemos podido Espero que os haya gustado el gameplay Un saludo y hasta pronto Chao, chao